Capítulo 5 El Señor y Amo Parte 2 Quirios y Doulos son dos lados de la misma relación. Ser Doulos era tener un amo y viceversa. Quirios, según la definición, era el dueño de esclavos. Por tanto, confesar que Jesús es Señor es confesarlo simultáneamente como amo y a nosotros mismos como sus esclavos. En tiempos del Nuevo Testamento, el Quirios tenía total autoridad sobre la vida de sus esclavos. Ya sea que trabajaran afuera en los campos o en la casa del amo, él podía dar a sus esclavos cualquier tarea como enviarlos con alguna encomienda o confiarle su estado durante su ausencia. Si lo realizaban bien, él podía recompensarlos o simplemente no hacer nada ya que solo habían hecho lo que se esperaba que hicieran. Si fallaban, el amo podía castigarlos quizá infligiendo una paliza severa o hasta vendiéndolos, si así lo deseaba. La supremacía completa del amo sobre el esclavo estaba tan arraigada culturalmente que Jesús podía incluso utilizarla como una verdad obvia en sus enseñanzas, haciendo notar que ningún esclavo era mayor que su Quirios. Significativamente, el término Quirios no solo se superpone a la palabra griega que palé cabeza, sino también era sinónimo de la palabra despotés, de la cual nosotros derivamos la palabra déspota. El Nuevo Testamento utiliza déspotas para referirse tanto a los amos humanos como al amo divino. El término en sí mismo se refería originalmente a un dueño o poseedor de personas o cosas en una familia, un sentido que se hace explícito a partir de la palabra compuesta o oico-dispotés, el amo de la casa. Cuando se aplica el término a Dios o a Jesús, enfatiza el absolutismo de la propiedad o autoridad y poder. Comprender el significado de Quirios y sus sinónimos es crítico, pues acentúa para nosotros lo que significa ser un esclavo de Cristo. Los lectores modernos, separados por dos milenios del ámbito social del antiguo imperio romano, pueden saltar fácilmente los términos pasados como señor, amo y esclavo, sin apreciar completamente la verdad transmitida por los términos. Sin embargo, para aquellos que vivían en el contexto del primer siglo, no había equivocación en lo que significaba llamarse a sí mismo esclavo y llamar a otro señor y amo. Cuando Pablo les dijo a sus lectores que por precio fuisteis comprados, 1 Corintios 7, 23, y que aunque una vez habían sido esclavos del pecado, ahora eran siervos de la justicia, Romanos 6, 17 y 18, ellos sabían exactamente lo que él quería decir. La declaración de Pablo en Romanos 14 ciertamente acentúa el punto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versos 7 y 8 Comentando estos versículos, Murray Harris advirtió, es notable la repetición triple de Kirios en el versículo 8, el amo es el centro de atención de la vida del esclavo. Todo se evalúa en términos del agrado y beneficio del amo. El absolutismo se representa en términos temporales. El bien del amo gobierna, ya sea con la continuación de la vida de su esclavo o con la llegada de su muerte. Los creyentes son propiedad divina, investidos a voluntad discrecional del amo para su beneficio propio. El esclavo estaba totalmente subordinado al amo, viviendo en un estado de sujeción absoluta. Su misma identidad se impone por el dueño quien le da su nombre. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10, 9, es reconocer simultáneamente la obligación propia de obedecerlo con su misión total. Su voluntad es absolutamente soberana y se espera que sus esclavos obedezcan sin importar el nivel de sacrificio que se requiera. En ese contexto, la palabra de Cristo, en Lucas 9, 23, asume en el peso completo de su significado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir al amo es llegar al fin de uno mismo y someterse por completo a su voluntad. Cualquiera que fuera su discípulo sería también su esclavo. Seguir al amo es llegar al fin de uno mismo y someterse por completo a su voluntad. Cualquiera que fuera su discípulo sería también su esclavo. Aquellos que no están dispuestos a abandonarlo todo para seguirlo a él no son dignos de él. Como el mismo Señor dijo, El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 37 al 39. Cuando los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a sí mismos como esclavos de Cristo ellos comprendieron su sumisión total al Señorío de Cristo. Para el apóstol Pablo esto no involucraba nada menos que una vida diaria de autosacrificio vivida completamente para el bien de su amo como explica un erudito. Ya que el esclavo no era legalmente una persona, no podía poseer ninguna propiedad y ni siquiera tenía poder sobre sí mismo. Él solo hacía lo que se le pedía. Esto en medida indica la extensión de la rendición propia de Pablo a su amo. Para Pablo, esclavo de Cristo, todos sus bienes, tiempo, ambiciones y propósitos estaban sujetos a las determinaciones de Cristo. Pablo no era diferente del esclavo ordinario. Él estaba a la disposición de su amo. Él estaba solo a la disposición de su amo. Así como un hombre solo puede servir a un amo. Mateo 6, 24. Lucas 16, 13. Así él era responsable solo ante su amo. Romanos 14, 4. Un pensamiento liberador para aquellos presionados por la opinión de otros. De ahí que Pablo pudo preguntar a los creyentes romanos, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14, 4. Él pudo decir a los filipenses, El vivir es Cristo. Filipenses 1, 21. Y cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3, 7. A los gálatas, Pablo pudo exclamar, Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 20. Y a los corintios pudo declarar, Que aquellos transformados por el evangelio, Ya no vivan para sí, Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 15. En otra parte exhortó a sus lectores con estas palabras, ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 al 20. A los colosenses Pablo, similarmente, Enfatizaría todas las implicaciones generales del liderazgo soberano de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 17. Diciendo incluso a los esclavos, En esa congregación y todo lo que hagáis, Hacedlo de corazón como para el Señor. En el verso 23. Una y otra vez, quizá más que cualquier otro tema, Los escritos de Pablo evidencian un entendimiento íntimo De la relación subordinada de un creyente a Cristo. Es decir, que Jesús es su amo. Y él no es, sino su esclavo. Gracias. Gracias. Gracias.